Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prinza Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación los titulares. Sindicatos ticos rechazaron medida oficial y mantienen protesta. Huelga paraliza amplias áreas económicas en Mali. Docentes de Buenos Aires cumplen otra semana de protesta. Sindicatos ticos rechazaron medida oficial y mantienen protesta. Representantes de los cuatro sindicatos del sector educativo de Costa Rica rechazaron la decisión oficial de interrumpir el curso electivo 2020-2021 por lo que decidieron protestas contra esta medida. Esa disposición tomada por la ministra de Educación Pública Giselle Cruz fue calificada de represalia por los representantes del Magisterio Nacional en conferencia de prensa. La pausa total en los centros pedagógicos públicos implicará una reorganización y extensión del año escolar, el cual debía finalizar a principios de diciembre, pero ahora lo hará en enero de 2022 para recuperar las clases atrasadas, explicó Cruz a los medios informativos. Central Sindical de Uruguay por paro contra hambre y desigualdad. El Plenario Intersindical de Trabajadores Convención Nacional de Trabajadores convocó a una huelga general de 24 horas contra el hambre y la desigualdad para el próximo 17 de junio, informó el secretario general Marcelo Abdala. El paro igualmente será en demanda de trabajo, salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores separados de sus empleos por participar en la campaña de recogidas de firmas en pro de un referendo revocatorio de la Ley de Urgente Consideración promulgada por el Ejecutivo de Derecha del país. Se garantizará la atención de urgencia y emergencias. Lo mismo sucederá con pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia, así como tampoco se verá afectado el funcionamiento de los centros de vacunación para la COVID-19, aclaró la mesa representativa de la gremial. Huelga paraliza amplias áreas económicas en Mali. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Mali continuó un paro laboral tras fracasar las negociaciones con el gobierno sobre salarios, bonificaciones y prestaciones. Según un funcionario de la organización gremial, la nación africana está literalmente paralizada y la huelga para exigir mejores condiciones de vida y de trabajo se observa con profundidad. Los manifestantes en sus demandas incluyen a su vez la liquidación de los derechos de revisión de la ley que crea la Oficina Central de Lucha contra el Enriquecimiento Ilícito y la contratación de unos 20.000 jóvenes graduados para la administración pública. Continúa paro en Colombia. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y vocero del Comité del Paro Nacional, Francisco Maltés Tello, afirmó que las movilizaciones por numerosas deudas del Estado con el pueblo, así como por las políticas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque, continúan en Colombia. A través de un video en Twitter, el líder sindical explicó que le entregaron a la actual administración un protocolo para el respeto de los derechos humanos durante las protestas. Esperamos una respuesta sobre el mismo lo más pronto posible. Mientras tanto, el paro prosigue, afirmó Maltés Tello. Docentes de Buenos Aires cumplen otra semana de protesta. La Unión de Trabajadores de la Educación en Buenos Aires comenzó una nueva semana de protesta contra el modo presencial de las clases por la situación de la COVID-19. Pese al decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente argentino Alberto Fernández, la decisión del Ejecutivo porteño de continuar con las sádulas abiertas es rechazada por los maestros. En un comunicado, la asociación docente señaló que una vez más exigirán el cese de la presencialidad en las escuelas, pues la enfermedad ya cobró la vida de 15 profesores. Escucharon ustedes Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo elaborado para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México. Fueron titulares. Sindicatos ticos rechazaron medida oficial y mantienen protesta. Huelga paraliza amplias áreas económicas en Mali. Docentes de Buenos Aires cumplen otra semana de protesta. Escucharon Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prensa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Escribe Daris Leidy Castillo, grabación Diosmear Gilagos, edición Lázaro Lluvet, hablándoles. Mar de Emblancar, y soy la Lorente González de Prensa Latina Radio.